A correr, que está grabando la cosa ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, eh Domingo a las 9 de la mañana Cross3Tourons.cat La carrera, según anuncia la web Con más desnivel de Barcelona Esto es en el distrito de Horta Guinardó Y ojo, que aquí la cosa ya sube Y por aquí hemos venido A correr para hacer el Reconocimiento de la cosa De la carrera, para ver lo que sube El tema es 10 kilómetros En esos 10 kilómetros, 1100 metros De desnivel acumulado Así que tú empiezas a correr Y venga, para arriba, para arriba, para arriba Pues nada, que estamos aquí con el Camp de Cursa Que no te rías, no te rías Que vas a sufrir el domingo Porque es la primera edición, así que supongo Que como primera edición van a haber unos nervios Por ahí o algo, ¿no? Sí, yo creo que los nervios están, eh Bueno, bueno, pero todo controlado, ningún problema En el reconocimiento, y haremos Solo 5 kilómetros de los 10 de la carrera Para quien quiera apuntarse Ahí está O para quien quiera venir Una o dos claves de por qué esta carrera es única Es única porque, mira Ahora vamos a llegar Al Tour del Carmen Y no vas a flipar con las vistas De momento estoy flipando con la subida Pero antes Vale Vas a entrar en unas escaleras que hay aquí Sí De puta madre Y los calculares Que se suben fatal Y eso vas a flipar también Espera, espera Que lo de las escaleras era verdad Mira, venga Una, dos Esto me recuerda a Rocky, tú Al menos llegaremos arriba y ahí va Tan, ta, ta, ta Espera, esa no la canción o no? Bueno, da igual Ay, 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 ay Pero y no podíais poner aquí Unas mecánicas o qué? O no daba el presupuesto? Ay Ay, ay, ay Ay, ay Venga, caderas para arriba Joder, como aprieta la cosa Como aprieta Vamos para arriba Que no me escuche yo a nadie Que se queje aquí Que ya me quejo yo Aquí van los más vistos Estos ya han llegado ahora Te da tiempo de recuperar Pero por aquí vienen los otros Vamos a ver la cara de jodidos En cuanto llegue nos vamos Si no recuperan Ya está Que no recuperen Nosotros a tirar tú ¿Qué pasa? Hostia, madre mía Venga, aquí que hay que correr hombre Tira, 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 tira Sí, ahora aquí va a llegar Todo el mundo corriendo, eh Aquí tanta carrera Y han venido todos a hacer tweets y fotos Son mal negocio de deportistas Estos son como yo Como yo, mal negocio de deportistas Y después del parón Que no, que era broma el parón A seguir subiendo Venga Y la tira que hay que ganarse Las tapas después Eso sí, las bravas con a Giori, eh Bueno, y aquí viene un poco de llano Ni que sea para engañar Y luego a darle caña Pero ojo, vistas, eh Lástima que es de noche Y se ve así Más o menos a medias Pero aquí está Barcelona Y dos guiris Y una cadena Y una bajadita Y un coche Y un tío meando Venga, a correr Venga Venga que me llevo la pelota Dame la de regalo Venga Va, hasta luego No, no, para mí Ay, no me he podido quedar ni con la pelota Ni a los chavales pequeños Puedo engañar Caminito Y a subir Andando no vale, eh No, no Yo no, no Pero si acaso Anda Que hay uno que se caía más que ir Y es que no sé Cómo me dejo liar Para estas cosas Viernes por la noche Con los amigos en el cine Luego que se van a ir Y cosas de estas Y venga aquí A correr entre los anglás y las piedras Sí, sí Vámonos Sí, aquí sopla el aire, tío Y ahora se ha calmado ¿Ah, sí? La tarde he llamado al ayuntamiento de Barcelona Y digo, oye, encender la luz Llego aquí al bajar ahora, señora Que esto va a ser más duro Que todas las cosas juntas Right now Yo no sé si os habréis fijado Pero tengo más de estilo bajando Que Kilian, eh Solo digo eso Los que vais delante Vigilad que no se arrolle Digo, haciendo la croqueta Venga, caldera Esto te pilla El típico día Que has hecho la compra gorda Y madre mía Para subir el sofá Está aquí arriba ¿Llegamos o no llegamos? Llegamos Me cago en la puta Mira que me habían dicho Diez minutillos y ya está Oh, vistas Pedazo de ciudad Que cosa ha tocado Pedazo de ciudad Y pedazo de ciudad Oye, Cap del Cursa Creo que estarás apretando demasiado Que hemos empezado 15 Y somos 5, eh Que cosa ha de gente Es que ha de corrido Es heavy, eh Está muy guapo Que guapo, eh Que aquí a la hora de bajar Todos muy valientes, eh Todo el mundo baja muy rápido ahora, eh Cerveza 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 sin alcohol Puede resultar un alimento interesante Ojo, interesante, eh Ya que contiene muchos antioxidantes Y vitamina del grupo P y D No sé cuáles son